Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que vean este vídeo. Hola Lisa, hola. Estamos de turismo interno que vamos para Añaco. Somos de aquí, Race Track. A correr un poco de bocal, a estrellarnos, que chicas me quieren retar y se me van a ganar corriendo. Claro. Bueno gente, llegamos por fin, después de tres horas de viaje, de aquí sacando los moteles. Les enseño ahora. Sí, ad Recebo Día Tres Carlos. Que tal es eso como él. ¡Gracias! 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 ¿Se me va a tirar uno o dos veces? ¡Una! Bueno aquí vamos al zipline a morirnos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy por ahí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uno me traje mío! Sube al último, papá, por favor ¿Yo puedo agarrar esto? ¡No! No se toca, ¿está bien, papá? ¿Y de dónde yo me hago? Aquí, te digo ya mismo, párate un punto Un punto Cuidado, las dos manos ahí No me tocan los cables No me tocan los cables Siéntate Y suéltame la escalera Acuéstate, papá Acuéstate un poco ¡Uy! Espérate, deja que se ve un poquito la cámara Ahí, te vas a mantener ahí, ¿está bien, papá? ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Ay, señor! ¡Esto va muy rápido! ¡Esto va muy rápido! ¡Isto se ve un poquito! ¡Es..? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se ve el escalón de arriba! ¡Venga, daría, váy! ¡Venga, derecha! ¡Venga, nada, nada! ¡Venga, nada de ahí! Ahora está aquí Vamos, papá, gracias ¿Ya? ¡Ya esto! ¡Te va a estrellar! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viva? ¡Estoy viva!